¡Suscríbete al canal! Y aun con todo eso quisiera serte honesto Contigo se me quita el escudo que llevo puesto Te metes de repente en todos mis pensamientos Te robas mis miradas Y hasta a veces en mi aliento se me van las palabras Pues sobran sentimientos, te juro ya no puedo controlarme Así que por favor, hazme un favor Así como el tequila quiero que me tomes yo O como un cigarro, fuman hasta el final Así me hagas cenizas contigo, me da igual Que si me parte el corazón una vez más Quiero que seas tú, ay por mi voluntad ¿Cuál era esa? La que le hice a Beli Amén 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 Amén